Buenas tardes, ¿cómo están todas las gente de YouTube? Bienvenido al canal de Julio Portillo otra vez Y como la gente no sabe de mí Mi nombre es Julio Sosa Guaidán Portillo Youtuber, streamer y pentejo profesional Yo sé que mi canal no ha estado nada activo Hasta que ustedes no saben por qué tengo el pelo así No pregunte En resumen, estuve muy ocupado Cuidando este plátano Tú sabes cómo cuidar un plátano Estas chingaderas son muy difíciles Hay momentos en tu vida que te has sentido inútil Hay momentos que tú te preguntas ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Y estas personas sí Tranquilo hermano En este canal te comprendemos La humildad está de por delante Hay que hacer algo que una persona haría Ver Lighthats Si no saben qué son los Lighthats Son hackear la vida Mucha gente critica a los Lighthats Dicen que son inútiles Dicen que no es necesario Pero yo no sé si son necesarios o no Y por eso vamos a ver algunos Lighthats Que son útiles Con este video quiero lograr que la vida de la gente Se le haga más fácil Pero por qué tú chicles Si te lo vas a meter en la jeta Esto no va a salir nada bien Lo siento mamá Es un experimento Es un Lighthats Esto no va a salir nada bien huevo Uy sí Salí bellísima No hizo ni mierda Solo la mierda negra Buenas tardes mi nombre es Luis Mario Alberto Profesional en la medicina Hoy día traemos un paciente muy importante Verga no puedo ver nada Una Dorito Por favor niños Lo que voy a hacer en este momento No lo hagan en casa Solo médicos profesionales en Doritos No me están pagando Ok chicos Muy fácil Agarran el cuchillo Y coloquen la Dorito Por lo menos este Lighthat Es algo que puedo hacer sin problema Ahora seamos Picasso Ok gente Este Lighthat Supuestamente consiste La crema dental Puede borrar cualquier cosa No importa qué Por eso vamos a hacer Un Picasso Empecemos a dibujar Vamos a empezar con una tortuguita Mano una tortuguita muy bonita Oh ya como queda mi tortuga Pero también hay que poner un conejito Es un conejo Es un conejo gordo No es un canguro Es un conejito Cuando entra en el arte No puede salir del arte Es un hombre con un tumor en la cabeza Uy yo no sabía que era tan artista Uy yo no sabía que era tan artista Es una tortuga voladora También es un conejo volador Que huela con pedos Esto es arte Contemplenlo Entonces ahora llegó el momento de probar el Lighthat No me está pagando No me está pagando Colgate Págame Que estoy usando tu producto Para hacer Lighthat No te cuesta nada Cobro solamente un dólar Supuestamente Paso La crema dental Se va a borrar Funciona Ok Pone esa vaina Una llave Ok Creo que esto definitivamente No lo hagan en casa Yo me voy a listar Esperense Estamos listos Oh yeah Primero dicen Un taladro Esto va a salir muy Muy mal Tengo el poder Que me la pelan Lo que voy a hacer No lo hagan en casa Solo pendejos profesionales graduados de Harvard Por favor no lo hagan Porque no creo Uy Julio es una mala influencia Lo enseñan los niños Y me voy a agarrar Un taladro En Lighthat Supuestamente Es colocar aquí Esta parte La llave Espero que apriete esta vaina Porque no me No quiero que salga volando una llave Y viste la llave de mi casa No lo hagan con la llave de su casa Por favor Supongo Por eso niños No lo hagan en casa No lo hagan con la llave de su casa Si vuela Vuela ya Y no vuela acá Funciona chicos Espero que no se rompa mi llave Como chingado Probamos esta chingadera No le voy a mentir Te puedo jurar chicos Tuve una hora Buscando el bichito ese Que creía que tenía Pero no tengo chicos Y como no hay presupuesto Nos quedaremos a media Como siempre Para este Lighthat Traimos una silla De Francia Letoña Agualela La teta Leche Hay así Ok El Lighthat consiste Que esta chingadera Y esta otra Chingadera Si lo mezclas Va a funcionar Empecemos una vez Ok gente Ahora como ya todo está listo Solo tenemos que meter esto Con cuidado Porque soy pelotudo Y esta así de... Ahí está Esto sale muy... Puta Que salga lo que Dios quiera Papa Rompió la llave Rompió la llave ¡Ya van y verga! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Por las huevas crearon esta mierda Lo mismo de Lighthat Consiste En un ajo Un celular También es un tripie Pero... Falta de presupuesto Colocas el ajo así Ponte ajito, ponte Mucho calor Hubo un chingo de calor, no se pudo, pero Empezamos bien Esta chingadera se va a hacer No funciona No, no, no es real Completamente falso lo que estoy viendo Lo tengo que hacer Luego de un largo tiempo Lo logré ¿Y cómo confirmo que lo logré? Ay mierda, me cago Ahora sí, estamos luces apagadas Ahora probemos el light Ok, no sirve Oye Luis, ¿dónde está mi peina? Luis, ¿por qué mi peina está en el recogedor? Oh diablo, no puedo comer con mi cuchara Al revés Claro que puedes caballero Con los productos Luis Mario Company ¿En serio? ¿Puedo comer con mi cuchara al revés? ¿Cómo? Pero no grite wey Con el procedimiento Amachaca tu cuchara Es muy fácil Tienes que tener una cuchara Sí wey Y un martillo Pero no tenemos Presupuesto Pon los productos en una mesa Y solo debes hacer esta magia Ahora sí tienes tu cuchara doblada Aquí tienes caballero Y no se olviden Los productos Luis Mario Company Son la mejor opción Oh diablo, no he conseguido nada Que llegue a funcionar Y solucionarme la vida Creo que ya llegó el momento de retirarme No soy nadie para poder ayudar la vida de los demás He engañado a mi público Creo que te iré de la toalla Julio Soy yo Tu espíritu animal ¿Otra vez tú? Sí He venido aquí a ayudarte Porque veo que ¿Te pensé que te maté? Sí, me mataste hijo de tu puta Me voy a calmar Pendejo Pero ¿Por qué te rindes? ¿Te has rendido alguna vez? No, ¿verdad? Tú eres un hombre luchador Una persona que se dedica A dar lo mejor de sí Y por eso te digo Ve Cumple tu sueño Haz que todos tengan una vida Más Fácil No me voy a rendir Lo haré por ti espíritu animal Iré por todo el mundo Ayudaré hasta siquiera a Santa Claus Y así fue que cumplió su palabra Julio Viajó por todas partes del mundo Y dándole felicidad Y facilitándole la vida Hacia la gente Se dice por ahí Que cuando fue para el Polo Norte Golpeó a Santa Claus Y fue arrestado Por consumir drogas Y bueno gente Espero que gustó este video la verdad Espero que te ayude A no hacer más like hat Espero que te le deis like Y te suscribas al canal Si te gusta mi contenido Comenta que el like hat es más estúpido Y me despido Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!